Hola a todos, una consulta que me habéis hecho bastantes de los seguidores en vídeos anteriores que he dedicado a temas de telefonía fija es cómo conexionar una segunda roseta o tercera que tengamos que conexionar en la vivienda si no sabemos cómo van los cableados internos el tema de los cableados, muchos fabricantes seguían por colores pero hay otros que sencillamente cambian los colores o ponen los que consideran oportunos y adecuados lo que tenemos que fijarnos siempre es que en la roseta que vayamos a conexionar cuáles son los dos puntos, los dos cables centrales de salida en algunas ocasiones es más difícil verlo, en unas que otras pero bueno, una solución sencilla, si no sabemos qué cableados son ya que por ejemplo en una roseta de este tipo no tenemos cableados, sino que la conexión es directa ¿cómo lo realizaríamos? pues es tan sencillo como, primero, nos aseguramos que tengamos línea en la vivienda que tengamos en una toma ya instalada, conectemos un teléfono y veamos que hay línea si no, en el PTR de entrar a la vivienda podemos comprobar si tenemos línea como estamos viendo en este que sí que tenemos entonces conectaríamos a la nueva roseta el teléfono y es tan fácil como, escuchando el tono de línea, vamos realizando pruebas en los diferentes tornillos en los diferentes puntos que tenga la roseta vamos probando hasta que encontremos un punto en el que en el mismo tengamos línea como sería este tal como estamos escuchando por lo tanto, los dos puntos donde conectaríamos nuestro cableado de entrada sería en este punto L1 y L2 generalmente lo marcan los fabricantes otros fabricantes los identifican por cable marrón y blanco o rojo y verde dependiendo como lo hayan ensamblado ya digo, este punto puede variar vamos a ver esta otra y el mismo procedimiento conectamos y realizamos la prueba de los cableados estamos oyendo ya el crujido de línea es difícil aquí lo tenemos es difícil sujetar el auricular acercarlo a la cámara oírlo todo al mismo tiempo pero bueno aquí le tenemos acostado un poco estos serían los dos puntos de línea que tendríamos que utilizar tal como veis cambia de la anterior roseta este fabricante en lugar de utilizar marrón y blanco como utilizaba esta roseta de Telefónica España este está utilizando rojo y verde ya digo, eso puede cambiar en una roseta ya de el tipo cable insertable como sería esta seguiríamos el mismo procedimiento colocamos auricular y iríamos realizando pruebas escuchando en los diferentes puntos que tiene la misma en el punto donde encontrásemos que tiene línea que en esta sería bastante sencillo ya que sería en los dos pines centrales lo que tendría marcado como 2 y 3 sería donde tendríamos la línea de esta roseta en esta otra el serigrafiado cambia en este caso sería el 3 y el 4 los dos puntos centrales ya digo, siempre tenéis que buscar los puntos centrales de la roseta y en caso de duda pues lo que habéis visto coger los dos cables y sencillamente ir realizando pruebas otro modelo de roseta de telefonía en el que vamos a ver cuáles serían los dos cables que utilizaríamos para darle línea a la misma en este caso serían los dos centrales que son los de color marrón a la izquierda y blanco a la derecha en caso de que tuviéramos dudas de que fuesen estos dos o las otras dos conexiones que tenemos en la parte inferior pues es tan sencillo como haber conectado un teléfono tal como veis y con el cable que fuéramos a alimentar vamos realizando pruebas entre una conexión y otra primero en un par luego en otro par y luego por último en el par marrón y blanco en el par marrón y blanco será donde nos dé tono de línea y tengamos sonido en el auricular del teléfono pues nada espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos prepara tú mismo un saludo Gracias por ver el video